El grupo de baloncesto, por la verdad, también representa sus valores, sus valores de lucha y de superación, pues también queremos un poco llevarlos a Baloncesto Fuenlabrada, que es, en definitiva, como lo mejor representamos a la ciudad. Sabéis que hace unos meses tomé la decisión de presentar a Fuenlabrada a la candidatura de Ciudad Europea de Debordes. Entonces, para mí es muy importante y es un orgullo, y estoy seguro que para todos los ciudadanos y ciudadanos de la ciudad, el hecho de que Fuenlabrada, grupo de baloncesto, vaya con una equipación donde aparezca el lema, un grito de guerra que nos va a hacer estar en la Unión Europea, que es el go-fue-la-go. Ya estamos con mentalidad en la primera jornada y, pues nada, aquí en esta presentación de Ciudad Europea de Deporte y, bueno, intentamos representar Ciudad de Fuenlabrada lo mejor posible y, bueno, esperamos que la ciudad gane esta campaña. Decía el alcalde que el hecho de ponerse la camiseta del Montaquí ya significa que sois fonlabreños, ¿no? Bueno, yo ya me siento casi fonlabreño, es mi cuarto año aquí y, pues, ya puedo decir que tengo muy buenos amigos y, pase lo que pasa en el futuro, siempre me voy a volver aquí a recordar buenos momentos y, pues, nada, pero todavía toca un año más de disfrutar y espero que vamos a hacer una buena campaña. Estamos aquí apoyando, obviamente, la candidatura de Ciudad de Deporte, de Fuenlabrada, y, bien, nosotros teniendo nuestro apoyo 100%, así que muy contentos con esta candidatura. ¿Y volver a Fuenlabrada cómo ha sido? Pues muy bien, o sea, yo encantado de estar aquí otra vez. Obviamente el equipo es muy diferente a la última que estuve yo y, bueno, la pretemporada ha ido bien y estamos deseando empezar la temporada. Sí, apoyando, como todos, uno más y para nosotros es muy importante, digamos, que nuestra ciudad, donde tenemos nuestra empresa, que consigamos, que no la den un mínimo, que sea Ciudad Europea de Deporte. ¿Se va a conseguir? Hombre, estamos remando todo, como bien ha dicho el alcalde, hay 200.000 todos los días, remando para intentar conseguirlo. Por nuestra parte no va a quedar.